Si bien es cierto, Giron tiene una necesidad, partiendo de que Giron tiene una necesidad en lo que respecta al tratamiento de las aguas servidas o aguas negras que vienen de los desagües de las viviendas, en especial en el sector de Pampadel, es ahí donde se plantea hacer un proyecto, en este caso de una planta compacta, con el único fin de reducir la contaminación que se va al río Giron, a las aguas del río Giron. Este es el objetivo general, ya a sabiendas de que la planta de tratamiento de aguas servidas, que son lagunas de oxigenación, han cumplido con su vida útil, que ya tienen más de 20 años, fueron hechas justamente en el 98. En base a esta necesidad, el Consejo y la Administración actual han planteado, en este caso, la necesidad de esta infraestructura nueva para el cantón Giron. Este es el objetivo principal, servir al cantón, descontaminar las aguas. Es en este sentido que en buena fe el Consejo aprueba este proyecto, aprueba la ejecución de este proyecto, en este caso con un costo aproximado de 950 mil dólares, lanzando el proceso justamente en el mes de noviembre, más o menos, en el cual se presentan seis ofertas. Para asombro de nosotros, a finales del mes de diciembre, se hace la evacuación de la planta ya, perdón, de la última laguna, hacia el río Giron, sin conocimiento de nadie, solamente se maneja de una manera técnica. Es sorprendente, ¿no? Como bien dicen, para el municipio, para cualquier obra, para colocar las tiras en las bancas del parque, se está publicando, pero esta obra no se dio a conocer a nadie, y justamente más a nosotros que somos concejales, causando el asombro dentro de nosotros mismos, ¿no? Justamente, ¿por qué se trató de hacer de esta manera? Es ahí donde que viene un proceso de investigación, mi estimado Eloy, para definir cuál fue el objetivo de hacer esto tan presuradamente, con todo el proceso, desde que va del proceso de contratación de esta obra, y donde que se han detectado algunas inconsistencias. Las inconsistencias son en que en los términos de referencia, se deben cumplir ciertos requisitos que favorecen en el proceso de calificación a ciertos contratistas. Es por eso que yo determino la presura de lanzar este proyecto, de hacer tan rápido todas las cosas, sin que tenga conocimiento casi nadie. Y le he hecho llegar a usted un oficio por parte, en este caso, de la CERCOF, en el cual determinan por qué se debe dejar sin efecto este contrato. El efecto se requiere que la máxima autoridad de la entidad contratante de conformidad al artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública disponga la suspensión del procedimiento de contratación en términos de siete días. Además, deberá remitir los justificativos técnicos y legales que desvirtúen el contenido de cada uno de los puntos reclamados y presentados. Al haber sido presentadas ciertas observaciones dentro de la CERCOF, y al no haber, en este caso, el GAT municipal, esperado, en este caso, la respuesta por parte de la CERCOF, y al determinar ya un ganador, en este caso, dentro del proceso, dentro de todos los oferentes, un proceso, estaremos incumpliendo varias normas dentro de lo que es de la CERCOF. Aquí ya, en este caso, vendrían algunas acciones, ya, en este caso, contra los que realizaron el proceso, o en este caso, y hasta mientras, ya existe una contaminación en el río Girón que se está generando dentro de este proceso. Hay que recalcar eso así. O sea, ¿por qué tanta presura cuando se tenía primero que trabajar en la aprobación de todas las ofertas, ya que había una aprobación por parte de la CERCOF, para proceder con la contratación? No. O sea, si había una observación por parte de uno de los oferentes, hay términos en días que se deben manejar y deben ser acatados por parte del GAT municipal. Aquí también es necesario ya el informe que imita, en este caso, el fiscalizador de la obra, ¿no? Porque aquí hay parámetros que se establecen para lo que es el cierre de las lagunas, todo el proceso que conlleva en sí la construcción de este nuevo sistema de aguas hervidas, ¿no? Que es una planta compacta. Entonces, aquí hay un fiscalizador que también tiene que responder, en este caso, con la respectiva documentación. Tengo todos los documentos pertinentes para garantizar lo que yo estoy diciendo. Porque hay ciertas formas de contratación que se están dando dentro del GAT municipal. No es una... Esta es una que se pudo evidenciar con la respectiva documentación. Y en este caso, la cual yo haré llegar a los entes pertinentes para que se dé, en este caso, las posibles soluciones. Exigir también al alcalde que se cumpla con lo dispuesto en este oficio, ¿no? Porque esta es una disposición de la CERCO que tendríamos que acatar nosotros como GAT municipal. En este caso, es de información que la daré a conocer al consejo, ¿sí? En su respectivo, o primeramente a ser alcalde como máxima autoridad, y al consejo en pleno, si tendré que darle a conocer. Justamente, esto es para garantizar mi proceso de... Lo he realizado yo, para garantizar mi proceso de información, primeramente, personal, y poder dar a conocer a la ciudadanía. Si nos ponemos a revisar todos los procesos, son muchos procesos que se dan dentro del alcalde municipal. Y es algo medio... que hasta me da iras, porque hay procesos, por ejemplo, entrega de plantas, ese momento, fotografías con todos. Se coloca un perno, una pared, fotografías, que se da a conocer, que se invitan. Y un evento tan grande como este, y no se nos dio a conocer a su respectivo tiempo, el inicio de la obra, ¿con qué fin? O sea, ¿qué se está... O sea, lastimosamente, ¿qué se está tratando de ocultar a nuestras personas? Es por eso, justamente, hoy que estoy realizando las respectivas investigaciones, y uno de los materiales que tengo, el oficio principal, que es el ACERCO, lo he pasado a usted. Y si hay procesos, a veces, que se desconocen, no es porque nosotros, como concejalas, o mi persona como concejal, no he tratado de conocerlo, sino es porque a veces se nos trata de ocultar cierto tipo de información. Lastimosamente es así. Y aquí los resultados. Y me haré responsable, en este caso civil y penalmente, por todas las acciones que yo diga, mi estimado Eloy, ya que tengo toda la documentación, y justamente para eso estamos aquí, dentro del Cantón Girón. Fui elegido justamente para salvaguardar, en este caso, los recursos que tengamos dentro del Gato Municipal, salvaguardar los recursos que tiene, que aportan todas las personas con sus impuestos hacia el Gato Municipal, y que todo esto sea retribuido en obras, pero en obras que garanticen, en este caso, los respectivos procesos, en obras que garanticen, en este caso, una eficacia y eficiencia en lo que se construye, ¿no? ¡Gracias!